¡Bray, pillé algo, loco! ¿Qué dices? ¡Me estás tirando de la canoa! Vente, igual pillaste, igual pilló algo en el fondo, eh. O sea, algas o algo. ¿Qué puede ser? ¡Mira, mira, mira, loco! ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal y como ya estáis viendo, hoy tenemos un invitado muy especial. Abajo en la descripción tendréis el canal de Bray, que hoy vamos a hacer algo de su canal, ¿Vale? Vamos a hacer algo muy especial con este superimán de Neodinio. Esta noche me confunden. Esta idea la sacamos del canal de Detección Metallica. Es una persona que inventó esto aquí en España. Ya lo había en países de habla inglesa, pero aquí en España fue el primero en hacerlo y como siempre tenéis también su canal en la descripción porque queremos darle crédito porque creo que se lo merece. Esto tiene muchísima fuerza, ¿no, Bray? Tiene 150 kilos de peso, es decir, si coge toda su parte plana del imán contra algo de hierro puede levantar en vacío hasta 150 kilos. Me levantaría a la mitad, ¿vale? Como peso 200. 300, ¿no? Pero vamos a intentar buscar cosas en el fondo del mar. Ahora lo encontramos. Así que chicos, solo nos queda coger las piraguas, llevarlas y a ver que nos alberga el fondo del mar, ¿vale? Vale, ya tenemos a Bray por aquí y chicos, este reto es extremos. Y ya sabéis, chavales, si queréis más vídeos como esto, revetad este vídeo like y nos vamos al agua. Estamos en el puto fucking agua, así que vamos a ir a un sitio estratégico donde queremos que haya bastantes cosas, ya que Bray es un experto en esto y dijo que el muelle está plagado. Plagadito, plagadito. Así que tenemos una cámara, Bray, tenemos estos dos brazos, chavales, que fijaros, mirad que arrancada, he colgado. ¡Lumé! Vamos a darle calles a Alicinio Favos. ¡Nio Show! ¿Sí o no? 24 horas. ¡Woohoo! ¡Dien, bien! ¡24 horas! ¡Qué locustos, chavales! ¡Se vino! ¡Buah! ¡Qué guapo sales en cámara, tío! ¿Sí? ¡Mima! Todo fachado. ¡Flipa, chavales! Bueno, hermano, llega el momento de lanzar el imán y a ver qué encontramos. ¿Tú qué quieres que encontráramos, loco? Por lo que yo encontré, no mucha cosa. Mira, tenemos un cordel de nylon para hacerlo. ¿Especial? Sí, es resistente. Ah, resistente. Y aparte no se empapa mucho, entonces pesa poco, ¿sabes? Sí, así puedes, o sea, percibir mejor si algo pesa y tal. Profesional. Un nudito aquí. ¿Normal? No, vamos a hacer un... No sé cómo se llama, Valle Strinkle o algo así. Me lo he enseñado el otro día. ¿En serio? Sí. Sí que sí, ¿eh? Mucho que tires. De nada. Muy profesional. ¡Uf! ¡Cómo un día lo único que estuviera calculado! Arras. ¿Nos quieres impresionar o algo? Nos tocó... ¿Qué? ¿Nos quieres impresionar o algo así? Sí, sí, lo estoy intentando. ¿Vamos allá? Venga, vamos. ¡Uh, uh, uh! ¿Hay que hacer eso o qué? ¡Uh! Mira, ahí veo algo. No sé si es hierro, pero algo hay. Tú coge todo. Vamos a tirar ahí directamente. Creo que no tenemos nada. Bueno, soy un alga. Lo que hay que tener es puntería, ¿no? También. Mira. ¿Qué? Primero hay algo. Es muy pequeñito. Esto es una viruta de hierro. Bueno, algo pillamos ya. Mira. ¿Viste? ¡Ustia! ¡Qué loco, ¿no? A ver otra vez. Que no lo pille bien. ¿Lo ves ahí? ¡Uh! ¡Qué largo, eh! Mira, espera, mira. ¡Más lejos, eh! ¡Ito y Remo! ¡Oh! ¡Mira, Ito y Remo! ¡Mira, Ito y Remo! No sé si tenemos algo. ¿Sí? Mira, espera. Fúcanos fuerte. Yo creo que algo es, eh. Ah, claro. Algo. Algo es. Algo. Mejillón. Mira, sí. ¿Sí? Unas partículas de hierro. Mira. ¿Ves? Oh, vale, vale, vale. Son partículas de hierro. Pues fijaros. Tiramos dos veces y ya trajimos cosas. Pero claro. Imaginaos la de mierda que hay en el mar, tíos. A ver. Dejadme. ¡Cuidado! ¡Gárrala! ¡Gárala! 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 Todo calcula, loco. ¡Gárala! Te voy a dar yo. Calcula. El último momento. ¡Hemos venido a jugar, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Pesa! ¡Hostia! Mima, te vuelca la barca y todo lo que... Para, para, para... Es broma. Ah, no. A ver, no. Pero hacia allí no, eh. Más bien, mejor hacia... Hacia ahí. Sí, porque es más el borde. ¿Sabes? Ahora... Mima, mima. Trices. Va para allá, eh. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. ¿Qué es, amigo? Espera, a ver con zoom. Hostia, ¿viste cómo se empalma? Eh, ahí lo tienes. Cepillo así. Bueno, ahora sí. Tira aquí el imán, que aquí en esta esquina suele haber cosas. A ver. Esto es como los Pokémon. Como Bray ya pasó por aquí, ¿vale? En su canal sabe que aquí hay un... un Pokémon guay. Vamos a tirarla. ¿Tú sacaste el curso de esto? Sí. ¿El cursillo? Sí, se llama el cursillo del subnormal. Y tengo el avanzado, eh. ¿El avanzado? El premier. O digo el premier, el superior. No se nota que estoy echando culitos para afuera, ¿verdad? No. No se nota, amigo. Hostia. ¿Me alzaste? Sí. Ahora sí, tío. ¿Sí? A ver. Fíjate, señor, por ahí. A ver. Toma. ¡Ostras! Esto la gente lo sacaba para dar chispazos. En plan, esto da un chispazo, ¿sabes? Para hacerla... Para que prenda el mechero. Entonces, te lo acercas al brazo y haces como para encenderlo el click y te mete un chispazo. ¿Qué va? No, ya no mete chispazo. No, ahora ya no, porque estuvo debajo del agua y todo, pero... Flipa, tú. Guachalao. Mira la caca no a esto, tío. 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 Para la vuelta. De hecho, ostia, tío. No puedo, tío. No es capaz de levantarlo. No sé qué es, tío. No sé qué es, tío. Aquí en cámara no se ve. A ver. Lo pierdo. Oh, no, lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo. ¿Lo traes? Ah, sí. Es buena esa, eh. ¿Es legendario? Sí. Es grande. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Flipa, tú. ¿Qué es esto? ¿Ve hacia ahí? Cógelo, cógelo que no se te caiga. Agárralo con la mano, se te va a caer. Uff. Uy. ¿Qué mierda es esto? Es una puta lata, tío. ¿Una lata? Ah, una lata y viene pegado a algo. No sé qué es, tío. A ver, vente para acá. No podía, eh, subirlo. Ya, un peso. Bueno, a ver. Ah, vale. ¿Qué cojones es? Es un... O sea, es... A ver, pega el imán, a ver en qué parte se te pega. En toda, creo. Sí, es... Es hierro, pero cubierto. O sea, eso lo revientas contra el suelo ahora y sacas realmente lo que es. ¿Ves? Este es el hierro, ahí dentro. Este de aquí. Ese círculo es el hierro. Y lo otro son piedras que se le van pegando, cosas del suelo, basura y tal. Y todo. Bueno, gente. Llevamos unas cuantas horas ya. Y esto es lo que traímos ahora. Que son un montón de... Un montón de partículas de hierro. Que intento despegarnos ahí. Han cuesta, eh. Sí. Un montón de partículas de hierro y nada. Han cuesta un poco. Vamos horas buscando cosas y no hemos encontrado nada. A ver si con la técnica del arrastre... Nada espectacular. Que la que... No, claro. Nada espectacular llamativo ahí. Pero... A ver si con la técnica del arrastre que hacía yo en las discotecas. Así es como conocía a Fátima. Eh... Funciona. Vamos a atar la cuerda ahí. Y el imán. Y nos iremos yendo para casa. Y... Y... A ver si pilla lo que pilla. Y cuando lleguemos allí, pues si hay algo, pues genial. Algunos centímetros más tarde. ¡Hombre! Pille algo, loco. ¿Qué dices? Me estás tirando en la canoa. Vente. Igual pillaste... Igual pillo algo en el fondo, eh. O sea... Algas o algo. ¿No? Es algo amarillo, tío. ¿Amarillo? En serio, he pensado que yo te estoy vacilando. Es buena coña, eh. ¿Qué traes, Johnny? A ver. Ni más. Esto puede ser, tío. O sea, que estábamos vacilando con encontrar algo y al final vamos a encontrar algo guapo. Muy bien. Flipalo. Vale, trae que te agarro yo la canoa. Mira, 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 look. Venga, hombre. Venga, he rompido la sandalia. Vale, ya. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices, tío? A ver, para, para, para. ¿Qué me estás contando? ¡Hala! Con doble nudo, fíjate. Hostia, o sea, todo. No, con doble nudo. O sea, todo solo. Y un doble nudo, incluso. No, doble. Tío, ¿qué me estás contando? Vaya. Mira, tío, como una puta moto de agua. Estoy flipando, tío. Tío, ¿tú sabes lo que me arrastraba al venir hacia aquí? Flipas, eh. Mira cómo engancha. Hostia, pero es que tiene nudo y todo, eh. Claro, nudo y todo. Doble nudo. ¿Y cómo se le hizo un nudo ahí? No sé, tío. Explícamelo tú, por ejemplo. Tío. Bray ya dice más que tú, eh, loco. No, ya veo, ya. A ver. Fijaos, está toda rayada y todo, todo oxidada, tío. En realidad. Era un patinete viejo que tenía que... Y le dije a Bray. Bray, me lo voy a llevar por si acaso no pillamos nada. Y a última hora lo tenemos para ponerle el título, eh. ¿Qué os parece, locos? Increíble, eh. De hecho, no sé si sortearlo todo. A ver, lo del doble nudo lo hicimos a propósito para la coña, ¿sabéis? En plan, para que se viera que, obviamente, lo atamos nosotros aquí. Bray, confíame en que íbamos a sacar algo llamativo, eh. Sí. Dijo, ya verás cómo sacamos algo. Yo siempre encuentro algo así guapo, tío. Pero dije yo, vamos a sacar el patinete, joder, que... Has nadie sacó un patinete, uh, eh. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahora anda, antes ni andaba. Se arregló con el agua. Vale, chicos. Lo más lejos de este vídeo es que realmente... Bueno, algunas cosas es... Vive, deja vivir. No te fíes, fíate, no... Bueno, cada uno va a hacer lo que vosotros queráis, ¿vale? Lo que quiero decir es que muchos de vosotros, como tenéis que venir a YouTube, es así, ¿vale? No así. Porque muchas veces gente se dedica a hacer post shows, movidas, y es su estilo de... Es lo que lo mola. Y es lo que hay. No hay más, chicos. No criticar. Si os gusta, bien. Si no os gusta, también. Pero... No se ha hecho una risa, ¿no? Eh, lo he hecho una risa. Tengo títulos, no tengo títulos, eh, locos. Así que nada, chavales. De verdad, darle las gracias a... A este señor que nos ha abierto este mundo y la verdad que me lo he pasado bastante bien. He pasado una tarde entretenida. Ya sabéis, tenéis su canal en la descripción. Darle caña porque él sí que tiene vídeos de muy buena calidad con el imán. Ya tiene dos o tres por ahí, así que espero que le deis una visitilla. Oh, gracias, amigo. Y como os ya pensáis, espero vuestro like, vuestros comentarios. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. Chao, jefe. Es un partido amistoso, es rápidos y furiosos con el Ferrari de Vettel. Me llevo el balón firmado después del hat-trick. Haces magia de que tu frente tenga una cicatriz. El lobo de Wall Street muerde si es guapa la actriz. No importa si es amateur, si es una cin una mil. A fin de cuentas, la suerte es la que nos marca el camino. Ronaldo Totti, Ronaldo normal de marca Pino. Streamo dijo, pare en el sorreo y el morreo. Que vio a la chica gamer fue de cazador furtivo. Postureo estricto, el Instagram sin filtros. No te contesta, deja el WhatsApp en visto. Al fútbol reza, cree en sus proezas. Abameyan con un balón es Jesucristo. Te mando al rincón de pensar como Risto. Ahora es Fudraff, antes era Ultimate Team. Da igual la modalidad, muchos se las dan de listo. Tobal juega en otra liga, liga en FIFA Strip y a DJ Mario. En su canal le ha dejado huella, colando una chilena como si fuese rivaldo. Dentro del FIFA está en el top, le pega un repaso. Los lunes de retrasa Pumuscore. Es el Plaf tío, junto a Tobal. Había que ponerle música a este canal. Y así queda, liándola con un micro. Bajo en pantalla. No. 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 NXA. Gracias.